Va de la angustia, va del dolor, siento en mis adentro, tenuro y pasión. Si es que no puedo, vivir sin ti no puedo, si eres mi abrigo, si eres mi viento. No es un sueño el no tenerte, yo te siento en lo más adentro de mi ser. Nunca pude imaginar que ese ser tan especial, semejante al oro fino, transparente como el cristal. Se me odeó hilo fino, de belleza sin igual. Maravilloso, que bueno y que amable ser, si eres tan dulce, que tus labios me salvan bien. Maravilloso, que bueno y que amable ser, si eres tan dulce, que tus labios me salvan bien. Maravilloso, que bueno y que amable ser, si eres tan dulce, que tus labios me salvan bien. Maravilloso, que bueno y que amable ser, si eres tan dulce, que tus labios me salvan bien. La bomba cristalina y el vaso más reduciente Yo un mate que tengo voy a ponerle Bien a cenar cualquiera Señor de señores y el rey de reyes Y el día en que te conocí Hay la alegría de mí o a mi alma Más la de tu amor, de tu cariño Porque tú me quieres Porque yo te quiero Lo que es mi alma me da, lo que es mi alma me da Es subir al cielo y estar a mi espera Lo que es mi alma me da, lo que es mi alma me da Es subir al cielo y estar a tu espera Lo que es mi alma me da, lo que es mi alma me da ¡Gracias!